¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la segunda etapa del Rally Dakar 2021 Bueno, como sabemos finalmente el ganador ha sido el Katari Nasser Alatija en esta segunda etapa de esta versión 2021 Y Sainz se quedó a 9 minutos y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos el corredor Katari Nasser Alatija logró el triunfo en la segunda etapa del Rally Dakar 2021 Que transcurrió entre las ciudades de Villa y Wadi Ad Aguazir teniendo como total 685 kilómetros en los cuales eran cronometrados 457 Siendo una de las más extremas de este rally Bueno, como sabemos el corredor de Toyota era consciente de esta oportunidad saliendo en el décimo puesto 27 minutos más tarde que el madrileño Carlos Sainz y 24 detrás del galo multicampeón Stefan Peter Hansel Lo que le iba a permitir seguir el rastro de dos veteranos corredores Lo que siempre es un plus a la hora de recuperar el tiempo y no fue de otro modo Si bien el ritmo frenético impuesto por Stefan Peter Hansel y Carlos Sainz no permitió que el piloto de Toyota los alcanzara Si propició que entrara por meta en la cuarta posición señal de que la gran remontada que gestió Nasser Alatija Vence con un acumulado de 4'3'14 Ventajando al francés Stefan Peter Hansel en 2'35 Y al madrileño Carlos Sainz en 9'17 Destacado tiempo de Matthew Serradori y su bugue artesanal entrando en meta en solo 10'27 Continuando las buenas sensaciones del Dakar del año pasado Bueno, tanto Sainz como Peter Hansel se mantuvieron a la par durante gran parte de la etapa Hasta que en el kilómetro 293 el competidor francés logró dar alcance y adelantar al corredor español Que poco después sufriría un contratiempo que le costó cerca de 5 minutos Manteniéndose la diferencia estable ya hasta que se bajó la bandera a cuadros Bueno, Peter Hansel es el nuevo líder de la clasificación general Teniendo como ventaja 6'37 sobre Carlos Sainz y Lucas Cruz Y con el Katarina Serradori ya mitigando los daños de la primera etapa Ya solo 9'14 La crónica va a ser actualizada con el resto de los competidores favoritos Y bueno, con esto me despido Adiós, comifara, chao